El Día de la Amistad entre Perú e Israel, el gobierno israelí donó una moderna sala tecnológica de usos múltiples al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas. Vamos a verlo. Conmemorando el Día de la Amistad Perú-Israel, el embajador de dicho país entregó al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas un renovado ambiente de entretenimiento para que los pacientes internados en el nosocomio puedan utilizarlo como parte de la mejora de su calidad de vida durante la estancia en Neoplásticas. Hemos empleado bastante tiempo y recursos en esta sala, especialmente con nuestra arquitecta, la señorita Mara Goldsman. Este sala está completamente renovada y renovada con nuevas muebles. Así que esta sala está completamente renovada con nuevos muebles. Con sillas, mesas y la puerta que tenemos enfrente que puede separar los dos espacios. Así mismo hemos donado una televisión, un proyector y un ECRAN. Hay buenas relaciones comerciales y económicas entre el Perú y Israel, pero de todas maneras se trata de reforzar estas relaciones. El moderno ambiente cuenta con una biblioteca, juegos de mesa, computadoras, televisor y hasta un PlayStation. La idea es otorgar a los pacientes un ambiente de esparcimiento que colabore con la salud mental durante los complicados tratamientos de la enfermedad. Al respecto, la vocera del INEM agradeció la donación y aseguró que la institución está en las condiciones de garantizar la atención para todos los pacientes con enfermedades neoplásticas en el país. La moderna sala de entretenimiento donada por la Embajada de Israel fue entregada tras una ceremonia en la que también participaron representantes del Ministerio de Salud. Vamos a seguir con más y les contamos ahora que la congresista Margot Palacios pidió a la Comisión de Ética del...